Amigos, ahora vamos a Costa Rica, San José de Costa Rica y está el periodista Armando Gómez porque recientemente fue recibida por las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país la periodista nicaragüense y costarricense Lucía Pineda recientemente excarcelada. Armando, cuéntanos, bienvenido. Un saludo Gustavo a esta hora y les contamos que la periodista precisamente se reunió en la sede de la Cancillería hablamos de Casa Amarilla con precisamente el titular de Relaciones Exteriores de Costa Rica, Manuel Ventura precisamente el canciller costarricense habló sobre el proceso de liberación y habló toda la logística y la reunión que sostuvo antes de la conferencia de prensa que brindó junto a Lucía Pineda veamos qué dijo Manuel Ventura a ella le imputaban varios delitos gravísimos entre ellos incitar al odio y terrorismo que de ser condenada le representarían décadas sino toda una vida de cárcel conociendo de primera mano numerosos y dolorosos testimonios cuando me correspondió servir por casi cuatro décadas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijimos que como suele ocurrir en regímenes autoritarios en ocasiones los opositores son acusados de graves delitos comunes e incluso de terrorismo y en su oportunidad expresamos que para Costa Rica era motivo de una preocupación la seguridad y las condiciones de reclusión de la señora Pineda y responsabilizamos al régimen de Nicaragua por la seguridad e integridad personal de doña Lucía la historia de Nicaragua revista por más de un siglo los benámenes y atropellos que han padecido generaciones tras generaciones de familias Armando, también importante preguntarte qué dice Lucía, cómo la vieron, cómo la recibieron los familiares las mismas autoridades de Costa Rica Sí, efectivo Gustavo fue un recibimiento bastante caluroso por parte incluso de compatriotas y compañeros y colegas de ella que se encuentran en el exilio en Costa Rica que la recibieron de forma muy efusiva al momento de entrar al salón donde ella brindó la conferencia de prensa junto con el canciller Manuel Ventura precisamente la propia Lucía Pineda agradeció a Costa Rica por los esfuerzos que ella y que el gobierno de Costa Rica hizo para poder liberarla después de varios intentos del cónsul general en Managua el cónsul Camacho para poder dialogar con ella para que las autoridades de Nicaragua pudieran dar la oportunidad de que conversaran con el cónsul y también hacer las cuestiones para liberarla veamos qué dijo Lucía Pineda y la manifestación de agradecimiento que hizo hacia el gobierno costarricense el agradecimiento a la cancillería al gobierno de Costa Rica obviamente al pueblo de Costa Rica que se ha mostrado también solidario de todos los colegas costarricenses y yo estoy pues eternamente agradecida gracias canciller por esas palabras bien sentidas y aquí les digo que a pesar de todos los tropiezos de la represión vale la pena informar vale la pena muchachos nosotros sufrimos pues una gran represión persecución y yo no pierdo la fe de que vamos a tener una Nicaragua libertad donde los periodistas los ciudadanos que quieran expresar sus opiniones van no van a ser conseguidos no van a ser empillados no van a ser amenazados no van a ser encarcelados y mucho menos que nos asesinen Armando también me imagino que tuvieron la oportunidad de preguntar un poco a la colega Lucía Pineda como fueron esos meses casi más de seis meses en prisión precisamente hablamos con Lucía Pineda sobre esos momentos agónicos de más de seis meses de estar en prisión donde incluso hubo momentos donde ella no podía hablar con nadie y lo único que le quedaba era repasar los versículos de la Biblia recordemos que ella es una persona muy creyente y devota de las sagradas escrituras en este caso la Biblia y también habló sobre las particularidades que vivió en la cárcel las necesidades que tuvo Cafantat y vamos a ver informamos hasta las últimas hasta el último momento y luego se quedaron ustedes informando por nosotros yo le decía a Miguel que cerramos con broche de oro informando ellos nos querían callar y me dejaron se metieron pero yo estaba informando a la hora que ellos ingresaron al canal no vivimos yo tuve la oportunidad de cruzar mi muro obviamente había planes planes pero no aquí me quedé informando ya me pude cruzar al muro del vecino pero decidí vamos de última hora en control master ya después me quedé con los audios en whatsapp y ahí nos quedamos así armando nosotros vimos también como lo hace el testimonio la propia colega Lucía Pineda como Miguel Mora como ella se mantuvieron protagonistas informando transmitiendo la situación el procedimiento de allanamiento y como se los llevaban detenidos de esta forma tan injusta calificada por todos los medios internacionales y que fueron objeto de esta cárcel de prácticamente de forma bien negativa sobre todo por lo que es la violación de los derechos a informar del derecho a la libertad de expresión y a la libertad de prensa ella habló también Armando sobre que va a pasar con 100% noticias que va a pasar con su carrera con su desarrollo periodístico en Nicaragua pero también hubo un tema bastante polémico con Lucía Pineda pues estando en suelo tico muchos periodistas le preguntaron de reacciones que estábamos viendo en la transmisión que llevó a cabo por ejemplo C24 Noticias en donde muchos ticos le reclamaban a Lucía Pineda que estuviera en Costa Rica después de que habló mal de Costa Rica en el conflicto por Isla Calero en el gobierno de Laura Chinchilla y precisamente ella respondió diciendo que ella lo único que hacía era informarlo que en ese caso daba a conocer la castillería que en ese momento estaba comandada por el canciller Castillo en ese momento entonces también aclaró esos temas y habló del tema de la xenofobia que podría generar esas reacciones aclaró muy bien Gustavo que en ese tema también de 100% noticias no descartan quedarse solo en suelo tico para luchar por los derechos que ella como jefa de prensa y de Miguel Mora como dueño de 100% de noticias dicen que habrá presión en otros países para que sean para que para que reciban apoyo y que les devuelvan el canal de manera íntegra un canal que es un apiñado un canal que es un un canal de C24 un canal afiliado a C24 Gustavo Armando hizo algunas denuncias en contra del gobierno de Daniel Ortega ya que está acá y que tiene más libertades en Costa Rica para hacer este tipo de señalamientos es que hay un pequeño hay un pequeño tema con Lucía Pineda habló que está en Costa Rica el clima que siento probablemente la percepción que tiene el país es de paz siente bastante paz estando en suelo costarricense y si si habló precisamente del tema de las denuncias de lo que vivió en la cárcel que por ejemplo contaba que no tenía papel de baño para poder hacer sus necesidades y que la dejaron aislada incluso en algunos momentos y de que por ejemplo la dejaron sin sus lentes porque ella los ocupa porque sin ellas no puede ver no puede ver sin sus lentes pero si habló de esta parte de algunos señalamientos contra Daniel Ortega o tiene prohibición también de hacerle no si habló habló lo que externó lo que ha hecho desde que fue escarcelada el pasado 11 de junio habló de las torturas bueno las torturas a las que fue sometida psicológicamente hablábamos de que le quitaron los lentes por algún momento pero también habló de la situación que viven algunos privados de libertad en Nicaragua una situación bastante difícil y como por ejemplo en el momento del arresto o mejor dicho en la escarcelación ella trataba de generar alguna empatía con sus con sus carceleros haciéndoles una bendición dándoles la bendición y ellos le decían que son los que tenían fuerza para decirle adiós y que ellos y que ella entendía que ellos respondían a Daniel Ortega y ellos ahí le decían que ella había respetado el orden jurídico en Nicaragua recordemos que ella era excusada de incitar al odio y al terrorismo por el gobierno de Daniel Ortega unos calificativos que son vagamente cuestionables por autoridades y también por organizaciones internacionales y sobre todo organizaciones que defienden a la prensa en Nicaragua tenemos ese sonido Armando que nos enviaste vamos a verlo y ahí está siempre la comunidad internacional presionando para que se nos regresen las libertades regresen la democracia a Nicaragua y sin condiciones eso es sin condiciones vamos a ver que pasa porque yo no he estado muy informada muy bien del tema político creo que podría reactivarse ese diálogo entre la alianza cívica y el gobierno de Daniel Ortega que ya iría más encaminada al tema político de ver cómo se va a haber una transición pacífica yo les decía a ellos a los policías que aquí Daniel Ortega tiene que rectificar porque ellos les molestaban el hecho de que ellos dijera nosotros pues la línea editorial que le dijéramos que había una dictadura o sea pues si sobre una dictadura hay presos periodistas y les recordaba el tema de Pedro Joaquín Chamorro parte de las libertades públicas a nivel nacional a nivel nacional que le declararon votos de diputados anilistas en la asamblea de la nacional y entonces ellos se quedaban callados cuando yo les decía les recordaba un poco la historia que parece que se les olvida así están las cosas con Lucía Pineda gracias por tu reporte Armando no sé si tienes algo más que aportar para cerrar esta transmisión contigo exactamente justo nada más para aportar ella dijo que por lo menos en las próximas tres semanas se mantendrá en Costa Rica visitando familiares reuniéndose con colegas nicaragüenses que se encuentran en el exilio en Costa Rica y también fraguando este esfuerzo para que 100% Noticias vuelva a manos de Miguel Mora y ella vuelva a ser la jefa de prensa de 100% Noticias y también aclaró el tema de que por ejemplo en lo más próximo no estará presente en el partido entre Nicaragua y Costa Rica que se disputará en suelo costarricense debido a que por primera vez en Centroamérica se jugará una fecha de la Copa de Oro en un país centroamericano en este caso en San José en Costa Rica Gustavo bueno muchas gracias Armando vamos a estar pendientes también de la agenda de la colega Lucía Pineda que a quien también invitamos a nuestro centro internacional de noticias para que venga y exponga la situación a toda Nicaragua y el mundo muchas gracias Armando a la orden Gustavo era el periodista Armando Gómez desde San José de Costa Rica con información sobre la reciente llegada de la periodista Lucía Pineda de 100% noticias que fue recientemente encarcelada en Nicaragua y que tuvo que pasar unos días a visitar a su familia y agradecer a las autoridades costarricenses por el esfuerzo que hicieron para lograr su libertad amigos vamos a una pausa y en breve volvemos con más noticias a las autoridades